La noche del 25 de junio de 2019, Josito tenía 41 años, una discapacidad física del 69% y disfrutaba de una noche de verano, una noche de fiesta, con unos amigos en un chalet de la localidad valenciana de Llira. Una fiesta que acabó con Josito cruelmente apaleado, con un profundo corte en el cuello y arrojado por el balcón. Después llegó la policía, después se utilizó una pistola Taser, después llegó la ambulancia. Falleció el 30 de junio de 2019, apenas unos días después de ese momento, de esa fatídica noche. Era el 30 de junio. Hoy, cuatro años después, su familia y su defensa, que ya está sentada en la mesa de este plató, llevan defendiendo por cielo, mar y aire, que Josito fue asesinado. Esto es la huella del crimen. Y además de este terrible suceso que conmocionó a toda España no hace muchas fechas, queremos también compartir con todos ustedes otros asuntos que seguro van a ser de su interés, de su curiosidad, de su más profundo interés. Les queremos hablar del asesinato de la inmobiliaria. Felipe, un carnicero de 56 años, conocido como el asesino de la inmobiliaria de Gijón, mató a su víctima por venganza, tras culparle de unos graves problemas económicos y familiares. No hace muchas fechas, armado con un cuchillo de la carnicería donde trabajaba, fue a la inmobiliaria de la víctima y delante de su hija le asestó dos puñaladas en el pecho y en el abdomen. Los intereses del préstamo que me dio me arruinaron la vida, así se lo dijo a la policía, que le detuvo varios minutos después del crimen. Y vamos con otro crimen. En este caso es un crimen absolutamente de película. Bueno, quizá de película no. Para ser más afortunada tendría que decir que es un crimen de serie de televisión y además de mucho éxito. Me refiero al caso de Rosa Peral. Es el asesinato de la guardia urbana. Ella es la mujer del momento. La ex agente entró en prisión en 2017 por el denominado crimen de la guardia civil en el que asesinó a su pareja Pedro Rodríguez con ayuda de su amante al ver condenada a 25 años de prisión la serie de ficción El Cuerpo en Llamas, la más vista en la plataforma Netflix en España sobre el conocido como el crimen de la guardia urbana. La ha colocado de nuevo en la primera línea mediática y también en el debate público. Y con este menú les saludamos en esta nueva temporada de la huella del crimen y para hablar de todos estos casos, de todos los misterios que los rodean y también sobre todo para poner al descubierto la parte más humana de cada uno de estos casos, para contarles las historias que hay detrás de esas noticias que a veces pasan por televisión apenas unos segundos y parecen intrascendentes. No. Detrás de cada minuto, detrás de cada noticia y especialmente detrás de cada suceso hay una historia que contar y hoy nosotros queremos contarles en profundidad la de Josito y otros asuntos que acabo de comentarles pero para ello naturalmente voy a dar paso a nuestros invitados a quien les agradezco que se encuentren en este primer arranque de la huella del crimen. Quiero presentarles a Serafín Giraldo, él es inspector de policía, portavoz de H50. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas. Bueno, la verdad es que el primero de los casos con el que vamos probablemente sea uno de los asuntos que por su dureza más nos va a costar especialmente cuando tenemos con nosotros a la familia, ¿verdad? Sí, desde luego que sí, es muy duro y todo el empeño y todo la suerte a la familia en su empeño por tratar de esclarecer los hechos. Como policía es lo que puedo decir, existe un estado de derecho y están en su legítimo precisamente derecho de esclarecerlos. Es que son casi cuatro años, una cosa es decirlo pero les emplazo a que desde casa mientras que nos están viendo no digan cuatro años sino que piensen un año con cada uno de sus días y otro año con otros 365 días y otro año con 12 meses y cada mes con sus 30 días y otro año más. Solamente así a veces somos capaces de dar la importancia que verdaderamente tienen estas historias que protagonizan la crónica negra. Quiero presentarles también a otro habitual de este programa, muy agradecida a José Martínez Férrix, inspector, jefe honorario del Cuerpo Nacional de Policía y criminólogo. He acertado, ¿verdad? Con el nombre y el apellido de manera correcta. Aparte de doctor en derecho. Aparte de doctor en derecho que no lo tenía aquí apuntado pero naturalmente es muy amplio el currículum de nuestro invitado por tanto nos sentimos tremendamente honrados por tenerle con nosotros. Y he dejado para el final, con el permiso de los caballeros, la parte que a mí me parece hoy de mayor enjundia, de mayor hondo calado. Es Ana Isabel Peña, es la abogada del caso Josito. Sí. Bienvenida. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer. En nuestro ánimo naturalmente está trabajar y luchar por la verdad en la medida en la que desde este medio de comunicación podamos hacerlo felices, nos sentiremos de ello. Y la parte más importante es la tía de Josito. Ana de Liria, ¿cómo estás? Te voy a tutear si me lo permites. Sí, claro. Pues estoy nerviosa y estoy siguiendo, luchando por justicia para Josito y espero que se haga justicia. En primer lugar vamos a intentar hacer de este momento, querida mía, un momento agradable. Al menos un momento en el que sientas confianza y te sientas segura. Que se haga justicia no está ni en mi mano, ¿verdad? Ni en los responsables de este canal. Pero desde luego todo lo que podamos hacer por ello puedes contar. Me gustaría que abrieras tú. Tenemos muchísimo material, has venido bien pertrechada de muchísimos documentos. Nosotros contamos con documentos gráficos, con vídeos, pero quiero que las primeras palabras las pronuncies tú. ¿Quién era Josito? Bueno, pues Josito era un niño discapacitado, aunque tenía 41 años. Él mentalmente tenía una edad de 10 o 8 o 9 años. Josito tenía un 69% de discapacidad. Su mano derecha no tenía movilidad. Era sordo del oído derecho, no escuchaba bien. Tenía un 90% de discapacidad en su oído. Josito, aunque tenía 41 años, era un niño. Un niño que se le convencía con cualquier cosa. Se le engañaba con cualquier cosa. Y Josito, pues todo el pueblo de Liria, cuando lo asesionaron presuntamente estas personas, que ahora imagino que hablaremos de ello, pues vinieron casi más de 200 personas al entierro. Vamos a poner en contexto, naturalmente, cómo sucedieron los hechos. Era, como decíamos al inicio, una noche de verano. Josito, pues efectivamente, tal y como está explicando su tía, aunque tenía 41 años, pues realmente era casi un niño. Había cobrado la paga y había decidido con unos amigos en el chalet donde vivía, subrayo esto porque es importante, porque después analizaremos cómo algunos intereses han querido abundar o han querido explicar que él no vivía en aquella casa. Sí, él vivía en el chalet donde tuvo lugar esta fiesta que con la paga, a finales de mes, a principios, ya pues solía con estos dos amigos, con dos personas que son las únicas personas testigos de todo lo que ocurrió. Ahora, por supuesto, profundizaremos en la personalidad y en el testimonio de cada uno de ellos, pues comenzó esa fiesta, parece ser que era habitual además, que siempre que se cobraba la paga, bueno, pues se juntaban estos tres amigos y se organizaban una fiesta en el chalet. No es menos cierto que corrían drogas y que era habitual y que se encontraron drogas. ¿Qué sucedió? Lo único que sabemos es que información salía en los periódicos explicándonos cómo afirmaban los testimonios que una persona discapacitada estaba tirada en el suelo. Así es, escucho, escucho a la tía de Josito decir, así es. ¿Y por qué estaba tirado en el suelo? Estaba tirado en el suelo porque había sido arrojado desde el balcón. Había comenzado una pelea. Solamente estaban estas dos personas. ¿Estaba Josito? ¿Le apalearon? Tenía un profundo corte en el cuello, fotografías de las que disponemos, que probablemente podremos ver seguidamente unas fotografías realmente tremendas y termina tirado en el suelo. Y en ese momento llega la policía, Serafín Giraldo. Llega la policía. ¿Qué sucede? Pues en principio, por lo que he leído, porque yo no tengo todas las diligencias ni todas las actuaciones, sí que descargaron al parecer dos disparos. Corregirme, por favor. Cuatro, dos disparos, pero tres descargas y dos disparos. Es que claro, no es lo mismo las descargas que los disparos, porque los disparos se ejecutan y se realizan descargas. Y al parecer, según dicen los policías, que estaba agresivo. Yo os puedo facilitar, si queréis, el protocolo de actuación de la taser y eso es lo que dijeron los policías. Que no parece, que no parece, me meto yo en harinas, que no parece que se cumpliera muy bien el protocolo. En cualquier caso, tenemos aquí dos expertos. Es que el protocolo no existía. No existía el protocolo para utilizar la taser. Es un año más tarde. Ah, es posterior. Es de 2010. Perdón, perdón. El último protocolo que tenemos es... No, no tengo aquí el protocolo. Ana. Sí, ya tiene un protocolo específico para ellos. Es que a bote pronto era lo primero que se me ocurría. Es decir, el protocolo no me parece que fuera lo porción a ellos. Si me permitís una aclaración. Por favor. El último protocolo que tenemos, el último, el último es de 21 de diciembre de 2020. Real Decreto 726 de 2020. 21 de diciembre. Sí. Real Decreto 726 de 2020 de 4 de agosto. Es el último protocolo en cuanto a autorización de taser que tenemos en la Policía Nacional y imagino que en el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Ese es el último protocolo. Pero esto es del 30 de junio. ¿Me permite, por favor? Esto es el protocolo, o sea, del protocolo donde hace el policía que es el que usa la pistola taser y esto es del protocolo del 16 del 10 de 2017. Y esto es del protocolo... No sé si la cámara podrá tomarlo. Imagino que es un plano muy alejado. Esto es el protocolo del... Voy a... Si me permites, por favor. Sí, sí, no, no, no. Yo es el último el que tengo aquí. Ya, pero este es el protocolo que presenta la Policía Nacional. Si no difiere mucho ese protocolo de este, no creo que haya ningún problema en explicarlo. No difiere mucho. Es que si me permitís... Por favor, la letrada. Solo por aclarar, tengo entendido y como se puede ver, son competencias delegadas en cuanto al uso de este tipo de armas. Luego, Liria tiene un protocolo específico que tiene que cumplir la policía local y que incumplió en todo punto, que es este, precisamente. Porque además los policías locales ya le conocían de antes. Le llamaban fofito. Sí, respectivamente le llamaban fofito. Pero, ¿en qué punto, por favor? ¿En qué punto se incumplió? Yo es algo... Pues sí. Pero en todo... Necesito. Había que concretar. Sí, o por favor. Yo creo que sí incumplió, porque ese protocolo que apuntan a, prohíbe taxativamente a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilizarlos con enfermos mentales o con discapacidad psíquica. Que era el caso con un 69%. Evidentemente, esta persona que era conocida de forma pública y notoria en todo el pueblo, una población de 15.000, 16.000 habitantes, pues tengo que romper una lanza y decir, según el protocolo ese que apuntan a, anterior al que acaba de decir mi compañero, que prohíbe expresamente utilizar el taser con personas que tengan una especial vulnerabilidad o que tengan una especial discapacidad, como es el caso de Josito, con un 69%. Es una discapacidad límite. Solamente quería matizar. Importante. El protocolo Real Decreto 726-2020, de 4 de agosto, habla de no uso con embarazadas, menores de 14 años, ancianos, establecimientos penitenciarios, cerca de sustancias como, por ejemplo, gases, otros, por ejemplo, un grave peligro con que haya agua. Pero con una persona discapacitada que tenga fuerza, en definitiva, que esté agresiva, el protocolo Real Decreto 726-2020 no impide la utilización. Y es algo lógico, o sea, no quiero ser policía, pero es algo lógico. Una persona que tenga una disfunción mental puede ser muy agresiva. Por tanto, este protocolo no puede prohibir el uso de la pistola a taser con una persona que tenga sus facultades mentales disminuidas, no físicas. Mentales, sí, ¿por qué? Es de pura lógica. Una persona que tenga sus facultades mentales disminuidas, pero que tenga una agresividad grande, elevada, alta, lógicamente, se puede utilizar. ¿Por qué? Porque lo único que trata de la pistola a taser es evitar un peligro para esa persona y para el agente que actúa. Queda claro, queda claro con independencia naturalmente. Por eso, sencillamente, este protocolo no acoge la disminución mental como causa de exclusión de la taser. Pero es que se aplica este otro y, además, hay que puntualizar que la agresividad no es tal. Ah, bueno, yo ahí no me meto. Claro, por eso, hay que... Tenemos que ir progresando, pero es muy importante. Son dos datos fundamentales. Hay un protocolo que, según la letrada, efectivamente, podrían haber aplicado y parece también razonable la comentaria de Serafín. Yo quería hacer un matiz muy claro. Cuando llega la Policía Municipal, este hombre ha sido precipitado desde un balcón. Ha sufrido una gran paliza. Con un corte en el cuello. Al parecer, con un corte en el cuello. Y al parecer, con un puño de pugilato, o sea, un puño americano, le han roto, según el doctor Frontella, que tengo aquí el informe del forense, le han roto todos los dientes. Luego, entonces, la especial agresividad que tuviera... La situación estamos viéndola en estos momentos. Justamente estaba haciendo alusión a las imágenes que nuestros compañeros estaban poniendo sobre la situación en la que estaba Josito cuando ingresó en el hospital. Es decir, la ambulancia llegó una hora después. Tampoco entiendo mucho por qué tardó tanto tiempo, por qué se dilató tanto, pero bueno, es otra circunstancia. Aquí vemos a Josito. Estas son las imágenes de Josito en el hospital. No parece que este hombre, de verdad, tuviera una fuerza desmedida para tener que utilizar una pistola Taser contra él. Es una opinión personal. Es más, creemos fehacientemente que lo que quería Josito era pedir ayuda al ver a la policía. Realmente se dirigía. Porque se llama a la policía, en realidad, si contextualizamos, estamos en este chalet de esta población de Valencia, hay una fiesta, de pronto empieza una pelea entre ellos. Sabemos, claro, lo que sabemos, lo sabemos exclusivamente por Vanessa y el Malaguita, o el Malagueta, ¿no? Claro, que son las dos únicas personas que contamos como testimonio. No, parece ser que empieza una pelea. Hacen un corte en el cuello, apalean a Josito, lo tiran, precipitan hasta abajo, hasta la calle. Y ahí llega la policía. Le siguen pegando abajo. Ana, por favor. Le siguen pegando abajo. Luego, Josito, ¿puedo mostrar esta foto? O sea, una vez que ha caído. Sí, Josito, Vanessa llama a la policía local. Yo para mí siempre he pensado que fue un compinche entre Vanessa y el Malaguita y Lolo. No olvidemos que estaba el Lolo, el vecino. ¿Quién era Lolo, por favor? El vecino, el vecino que estaba también en la fiesta. Entonces, ¿siempre se ha quitado al Lolo? No aparece, desde luego, en toda la documentación que he manejado y he manejado un grueso importante. Es la primera vez que aparece este tercero en discordia. Pues este señor estaba también en la fiesta. Entonces, voy a enseñar una foto. Que yo, esa foto se pasó por todo el Liria. La podré ver yo, pero nuestros oyentes... Mire, mira... ¿Te puedo tutear? Por favor, te lo ruego, claro. Pues mira, aquí este es Malaguita. Malaguita lleva un puño americano. Un puño americano, tal y como explicaba José Martínez. Lleva un puño americano. Y entonces, Josito está todo meado, como ves, todo golpeado, los ojos cerrados. ¿Esta fotografía corresponde a la noche? Sí, ese momento. ¿Quién toma esta fotografía? Esa fotografía, según creo, la toma Vanessa. Pero yo creo que la toma la policía local. ¿Han podido, por favor, comprobar esta fotografía? Esa la he recortado para que vean que lo que lleva en la mano es musgo. Mírelo. Musgo. Ahí decían que era un cuchillo. Sí, bueno, es que la verdad es que jugó una mala pasada quizá la fotografía que nos están mostrando. No, pero brillaría de esta manera. Donde aparentemente podía figurar, muy bien, que tenemos estas imágenes. Pueden ver nuestros telespectadores, efectivamente, que esa parte que tiene en la mano verdaderamente parecería un arma blanca. Sin embargo, todas las imágenes que nos están mostrando en detalle, es musgo, no se entiende muy bien. Pero esta es la realidad. Josito un día estuvo vivo. Y estas son sus imágenes. Y este es el hombre que un día, de pronto, perdió la vida. Perdió la vida de una manera aparentemente absurda. Este es un chaval divertido, un chaval con ganas de vivir. Un chaval que a pesar de ese 69% de discapacidad física no le impedía vivir y disfrutar. El juez no considera negligente la actuación de la policía en Liria. Esto es un momento en el que tanto verdad a la letrada como a la familia le dejó la sangre congelada. Porque después del fallecimiento, apenas unos días después, con el encaje que le estamos ofreciendo a todos ustedes, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo podríamos resumir esa sentencia para nuestros telespectadores? Se puede resumir de una manera muy fácil. Estas personas han hecho ocultamiento de pruebas. Porque él sabe muy bien que hay unas en la pistola Tasse, es el arma... Cuando hablas de él, hablas de... No, de Serafín. De Serafín. Perdón por decir... No, no, no. No entiendo perfectamente el nerviosismo. Es por facilitar, simplemente... Él sabe que la pistola Tasse es un arma, ¿vale? Muy potente. Con Josito se ensayaron. Con Josito, cuando yo llegué al hospital, no había ni un trozo de su cuerpo que no estuviera reventado. Literalmente, el reventado. Y la olor a quemado que hacía era impactante. Su piel se me quedaba en mis labios. Yo he abrazado a él y la doctora me dijo, está muerto, hay que pararlo. Y yo le dije, no, ¿se puede parar? Me dijo, sí. Él no tiene vida. Josito murió en la puerta de su casa. Esa noche, que no era de noche. Recordemos que no era de noche. Aunque se dice que era de noche, no era de noche. Era las diez y media de la noche. Y era verano. Y era verano, veinticuatro y veinticinco, que dura más en verano, dura más la noche. Josito fue el veinticinco. A las nueve y treinta y seis fue la policía local. Josito sale pidiendo auxilio, socorro. Después de la paliza. Y en el hospital me dijeron, hay que pararlo. Yo le dije, no puedo parar a Josito. No lo puedo parar. Está muerto. Cerebralmente está muerto. Y yo le dije, no, Josito no se puede parar. Luego, posteriormente, se paró a los cinco días. Tenemos unas imágenes que quiero comentar con la defensa, con la familia y también, tanto con Serafín como con José. Imágenes en exclusiva. Estaba yo con mi amiga tomando pues algo y esa noche a él, Malaguita, al verme... El Malaguita era la pareja de Vanessa, ¿verdad? La pareja que propinó esa brutal paliza a Josito. Esa noche pues estábamos tomándonos algo y entonces yo digo, voy a coger el teléfono y voy a grabar, vaya, que pase lo que pase para que hayan pruebas. En Malaguita, al verme... ¿Qué intentabas demostrar con esa grabación? Pues intentaba demostrar que Malaguita está vivo, está a sus anchas. ¿De cuándo es, Ana? ¿De cuándo es la grabación? De hace quince días o así. Hace quince días. Tenemos unas segundas imágenes también. Este señor pues al verme a mí rompió una botella de cerveza, se quedó con el cuello de la cerveza... ¿Te amenazaba? No. Se guardó en el bolsillo. Lo que pasa es que la grabación no se ve bien. Se guardó lo que es la boquilla de la cerveza, se la guardó en el bolsillo. Yo estaba grabando todo el rato. Y él, muy chulo, como siempre, muy vacilón, entró al bar, tiró un billete. Yo ahí dejé de grabar porque me estaba preparando, porque digo, si me ataca con lo de la cerveza... Claro, te sentías intimidada, lógicamente. No, es que esa persona no te puede fiar de él. Tenemos unas segundas imágenes también en exclusiva en este caso. ¿Dónde podemos acercarnos un poco a ese? Ahí es verdad. ¿Qué análisis hacemos de una situación tan dolorosa y a todas luces tan injusta, no? Llevo mucho tiempo en los medios, muchísimo tiempo desde el 2010 en los medios. Además, también soy docente. Es una situación muy difícil, sobre todo porque hay un familiar, además se le ve mucho dolor aquí. Josito fue asesinado, eso es evidente. O sea, yo eso tengo que reconocerlo y además lo digo públicamente. Hay un asesinato. Ahora bien, claro, es que yo no quiero defender a los policías a los que ni conozco. Y por cierto, el protocolo era nuestro y el que en nuestro hablo de la policía nacional, el que vosotros me habláis es de la policía local. Por eso esa disfunción de protocolos. Pero en definitiva, un juez ya dijo que la actuación de la policía fue correcta. Yo repito, siento todo el dolor, pero fue correcta. Claro, hay que también ponerse un poco... No ha quedado acreditada actuación desproporcionada o negligente de los agentes investigados, ni ha quedado acreditada la relación de causalidad entre tal la actuación con la utilización del dispositivo Taser y el fallecido, José Luis. La situación de los policías, la verdad es que nuestro trabajo es duro en ese sentido. Siempre estamos sometidos a juicio y además es bueno que estemos sometidos a juicio siempre. Por eso vuelvo a animar, si es posibilidad de recurso, recurran. Pero claro, la situación de los policías hay que ponerse también en su lugar. Hay un asesinato a nivel personal y a nivel familiar. Para un policía es muy duro, muy duro, que lo estén acusando de asesino. Es que es duro, ¿no? Durísimo. Entonces también... No, no, no es fácil para nadie, que no lo acabe. Por eso mismo quiero romper una lanza en favor de alguien al cual una sentencia haya dicho que no tienen... José también quiere hablar, pero os voy a pedir, por favor... No obstante reitero, hay un asesinato, eso es evidente. Vamos a retomar, tenemos unos audios que creo que son importantes y que creo que también van a concitar el interés de nuestros telespectadores, que es una conversación de Vanessa. Se van a sorprender. Vanessa, recordamos la pareja del Malaguita, cuyas imágenes en exclusiva, ahí tan campante, hemos podido ver en este programa. Nos vamos a ir a publicidad, pero vamos a retomar este tema a la vuelta con un par de elementos importantísimos que creo que, insisto, van a concitar su interés. Y después vamos también con otros casos de la crónica negra, de esos que te dejan congelado el alma, créanme. ¡Gracias! 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 Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Momentos duros. Momentos emocionantes. Los que estamos viviendo en el plato de la huella del crimen. Muy emocionante. Creo que, no sé ustedes, al otro lado de la pantalla. Aquí tenemos el corazón en un puño. Principio de proporcionalidad. Esgrime nuestro invitado José Martínez Ferris. Le recuerdo inspector, jefe honorario del Cuerpo Nacional de Policía y Criminólogo, así como, desde luego, un nutrido grupo de titulaciones en su currículum. Hablaba y subrayaba precisamente de esa proporcionalidad. Estaba diciendo, sí, hablando de que los cuerpos y fuerzas de seguridad estados tenemos un protocolo de actuación basado principalmente en la prudencia y evidentemente en la proporcionalidad. Le voy a pedir además, por favor, que detalle, como lo ha hecho anteriormente cuando estábamos en publicidad, punto por punto la situación en la que se encontraba, Josito. Josito, quiero remarcar que había sido precipitado por un balcón, estaba absolutamente noqueado. Según el doctor don Luis Frontela, tenía todos los dientes rotos, todos los dientes rotos por una llave de pugilato del sujeto que le había agredido, de su amigo. Además tenía el hombro partido y además de eso tenía un corte en el cuello. Entonces, evidentemente, una persona que además tiene un 69% de discapacidad psíquica, no me cabe en la cabeza y lo digo con toda valentía, ¿cómo se le pueden propinar dos tiros con una pistola láser? Para mí es incomprensible, yo que he estado muchísimos años en seguridad ciudadana en la calle con un Z y un compañero y me he encontrado situaciones límites y evidentemente entiendo que es absolutamente desproporcionado. Y quiero finalmente remarcar, con todo respeto al Poder Judicial y al Estado de Derecho que nos regenta, que por encima del Estado de Derecho está mi conciencia y yo tengo que decir con toda claridad que esto merece investigarse y llevarse hasta las últimas consecuencias, incluso llevarse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario. Pues subrayando las palabras de José, efectivamente eso es lo que pretendemos con este programa, poder aportar nuestro granito de arena, que para eso sirven los medios de comunicación, para poco a poco ayudar a que se consiga esclarecer la verdad. Quizá ese abordaje social de los medios es su parte más importante. Ana, querías compartir con los telespectadores algo, ¿verdad? Me pedías si yo te permitía, yo a ti te lo permito todo, faltaría más. Porque aquí no hay nadie más importante en este plató que tú. No, yo no. Por favor. Yo solo soy la portadora de Josita, o sea, y bueno, ella. Quiero leer el atestado policial que hicieron en su día, los policías locales, y dice que José Miguel Garrido Felipe, conocido como Malaguita, comenzó a golpear repetidamente a Josito en la cabeza, nuevamente con el palo de mocho, no pudiendo hacer nada para evitarlo en primer instante, porque estaban dedicados a reducir a Josito. ¿Cómo se entiende que una persona que ya estaba gravemente herida, deja que el Malaguita, que lo conocían por todas las malas cosas que ha hecho el Malaguita, cómo dejan que a una persona en el suelo le esté pegando con el mocho a Josito en la cabeza, y esté suelto esa persona, y esas cuatro policías locales estén sueltos, y esos cuatro policías locales les hayan dado... Vamos a volver a ver al Malaguita, compañeros, magnífico equipo de este programa, vamos a volver a ver las imágenes del Malaguita, ya que tenemos tanta relación. Mientras te seguimos escuchando, pero tenemos las imágenes y las vamos a ver. Dice, mientras estaban dedicados a reducir a Josito, teniendo que apartar a José Miguel en un empujón, como Josito tenía tanta fuerza y rabia, ofreciendo grave resistencia en contra, fuera de sí Josito en el suelo ya, y pegándole el otro, ¿tenía rabia Josito? ¿Qué rabia puede tener una persona cuando está así? Dice que ofrecía resistencia y le dio una última descarga que permitió que se le pudiera poner los brazos en la espalda y engrilletarlo. Pero es que dice la Guardia Civil, la Guardia Civil lo dice, que cuando llegan allí, cada uno de los agentes tienen sujetado y engrilletado a Josito, de cada uno de sus miembros de su cuerpo. Es muy doloroso para Ana. Muerto. Es muy doloroso para Ana. Dice que cuando le dan la vuelta lo ven todo sangrado y aún estaba sujeto por los cuatro policías locales de Liria, los héroes que les dieron condecoraciones, el alcalde de Liria. ¿Concretamente por esta circunstancia o por otra? Por esta circunstancia. Por esta circunstancia, ¿fueron condecorados los agentes? Fueron condecorados. ¿Serafil? No sé si puedes aportar algo de luz. Eso por completo lo desconozco. Lo que sí quiero, por favor, volver a incidir. Es volver a incidir. Hay un juez que ha exonerado de responsabilidad a cuatro agentes de la policía. No podemos tratar de asesinos a cuatro personas que han sido exoneradas judicialmente. Es que es algo lógico, es algo que estoy diciendo que es algo lógico. Si ven este programa, lógicamente yo estoy en su lugar y me enfadaría. Porque el Estado de Derecho ya ha funcionado sobre ellos. No ha funcionado correctamente. Bueno, perfecto. Bueno, la justicia ha emitido un veredicto y en un Estado de Derecho tenemos que admitirlo. Cosa distinta, discúlpame. Pero lo que no se puede tampoco cruzar el límite de la opinión. A eso voy. Pero en ningún momento aquí se ha llamado asesino. No, no, por supuesto. A los policías. Han tenido un juicio. Yo cuestiono enormemente. Pero desde ahí a llamarle, a decir que son unos asesinos, va un mundo. Hay un juez que dijo que no existía una relación de casualidad. Hay unos péritos, porque en todos los juicios hay unos péritos. Imagino que hay unos testigos también. Imagino que hay un informe pericial. Hay que saber también el Estado de esa persona. Si había consumido o no había consumido drogas. No, no había consumido. El resultado de la autopsia, por favor, Ana Isabel. Es que quiere comentarla ella. El resultado de la autopsia es, cocaína sale 0,05 miligramos. Eso equivale a un grano de arroz. 0,05 miligramos. Yo creo que no iba hasta el culo. Con perdón. Yo no estoy diciendo que estoy bien. Yo estoy diciendo que hay un informe. No lo hablo. Benzo de acepinas o algo. Sí, algo así. Otro tipo de sustancias. 0,14 miligramos. Pero lo que más, pues que vamos a ver, que 0,05 miligramos, que es un grano de arroz. Pero es que quizá los asesinos, sean Malaguita, sean Vanessa. Y la actuación policial. No, a la policía local no podemos decir que son unos asesinos. Esto yo no lo puedo permitir. Un juez ha dicho que no se debe a la actuación policial. Lo ha dicho un juez. Es que lo ha dicho un juez. Otra cosa distinta es que José Martínez, Ferrix, no, no. Es que ha abundado y ha dicho que con este caso hay que llegar muy lejos. Y hay que estar allí. Pues se puede llegar muy lejos. Es lo que estamos diciendo. Y hay que estar en la actuación. Yo también he sido policía. Si fuera mi hijo llegaría donde hiciera falta. Sí, sí. Si de hecho lo están haciendo. Y eso es algo lógico. Y eso funciona así este estado. Pero hay que llegar dentro del estado de derecho. Cuando un juez dicta una sentencia que al parecer hay discrepancias. Hay una serie de recursos procesales. Recursos de reforma. Recursos de apelación. Recursos de casación al Tribunal Supremo. Y se lleva hasta las últimas instancias. Pero no sea porque un juez ya no ha conocido. Sí, sí, sí. Un juez ya ha conocido. Vamos a seguir. Pero no quiere decir que porque haya conocido sea inamovible la decisión judicial. No, no es inamovible. Que precisamente el derecho, la gran virtud que tiene es que dos por dos no son cuatro. Y hay discrepancias. Hay matices. Y hay pruebas que con posterioridad pueden salir a la luz. Que en un momento dado no se valoraron. Y en un momento posterior una valoración de pruebas puede dar al traste con la sentencia inicial. Y dar una nueva donde se esclarezca una serie de hechos que en una primera instancia no se esclarecieron. Permitidme, por favor. Y eso es la riqueza del derecho. Permitidme, sin ninguna duda. Y desde luego es lo que se intenta. Nosotros no estamos aquí para enmendar la plana a un juez. Que naturalmente ha emitido un veredicto que yo subrayaba mientras que Serafín lo comentaba. Pero otra cosa distinta es, naturalmente, estamos en un país democrático. Podemos alzar la voz y podemos intentar llegar cada vez más lejos ante la injusticia. Y hay libertad de expresión. Y hay libertad de expresión. Otra cosa distinta es que aquí no se ha llamado asesino a ningún policía. En todas cosas, porque yo no lo hubiera permitido jamás. Otra cosa distinta es que me sienta sorprendida. Y también me siento enormemente apenada. Y tengo una opinión, pero me la guardo. Vanessa, tenemos unas conversaciones. Por favor, escuchen el nombre de una de las personas que apaleó a Josito. Digo, me cago en tu puta madre, Josito. Digo, cuando bajes, te bebes de luna y cogeo y de repente lo veo que sube la barandilla y se lanzó contra el vacío, a la planta de abajo. Pero se lanzó, ¿eh? Y yo me iba a decir, digo, ¿pero qué haces tu puta madre? Y entonces ella llamé a la Guardia Civil, llamé a la policía y empezó a abrir, mi marido abrió la puerta, abrió la puerta para echarlo fuera. Y se fue hacia mi vecino, que me pegaba a mi vecino. Me arrancó el buzón. ¿Y qué pasa? Cuando llegó la policía, yo tengo fotos y todo, grabando lo que quería apuñalar a mi vecino y a mi marido. Que tenía un marquete para, que iba a dar por ellos para apuñalarlo, ¿eh? Discúlpenos, por favor, el grueso de las palabras. ¿Tenemos más? La suerte es que no se murió... ¿El cuello rajado de qué? ¿El qué? ¿El que tiene el cuello rajado? ¿El cuello rajado no lo tiene? Sí, yo lo he visto en una foto, en un hospital, con el cuello rajado. ¿Por qué le habrán puesto la intubación en el cuello rajado? Bueno, espérate, es que no te lo expliques. No te lo pierdes. Se cogió, se subió al damio de al lado de mi vecino y se tiró contra el suelo otra vez. Empezó a arrancarse la ropa de la mía. Le metieron cuatro disparos, ¿vale? Uno en el pecho, otro en el costado, otro en las piernas y otro en los huevos. Sí. Mientras que estoy escuchando la voz de Vanessa, que recordamos es la novia del Malaguita, las dos personas que están en el chalé con Josito, aquella fatídica noche de finales de junio de 1991. Y mientras que escucho como ustedes, Ana, no hace más que pasarme fotografías detalladas, ¿no? De cada una de las partes de su sobrino. Algunos primerísimos planos de Josito entubado. Aquí nos dicen ya que se muere, ¿qué le pagaron ya? Me recorre un escalofrío por todo el cuerpo al ver... Este es el brazo de... Este es el brazo de nuestra invitada, ¿verdad? Sándole y este era Josito. ¿Tiene cara de malo Josito? Teníamos esta imagen ya... Es que él no quería hacerse nunca fotos a Josito. Nunca quería hacerse fotos, la verdad. Y... Siempre en cumpleaños y en todo... Es que no le gustaba. Aunque era muy familiar y era... Muy mimoso. Siempre estaba encima, tía, te quiero mucho. De la más madre que la abuela. Porque Josito se ha criado con nosotros. Porque mi hermana y mi cuñado murieron en un accidente. Y de pequeñito, con seis meses de día, nos lo dejaron en casa. Un niño pequeñico. Es que era pequeño. Quien lo conocía en Lidia... Es que puede llamar y decir cómo era Josito. Es que es inhumano lo que han hecho con Josito. Y que esos policías, presuntamente para mí, para mí, son sus ejecutores y sus asesinos. Presuntamente para mí. Entiendo que es el dolor, querida mía. En Lidia se conoce todo el mundo. Conocen a los policías. Conocen a Josito. Me conocen a mí. Yo nunca he tocado nada de nadie. Jamás en mi vida. Toma un poco de agua, querida. Y Josito tampoco. Josito jamás en la vida ha tocado nunca nada. Y es inhumano. Es lógico, lo decíamos anteriormente, estábamos, iniciábamos la temporada de la huella del crimen con un asunto enormemente doloroso. A esto me refería, queridos amigos, cuando les hablaba de las historias detrás de un suceso, detrás de una noticia, detrás de un caso. Como letrada, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, es lo que estarán pensando todos nuestros telespectadores que a buen seguro han empatizado enormemente con toda la mesa. Y Serafín lo que pasa es que está en un lugar, lógicamente, de asepsia, lógicamente, lógicamente, y también estableciendo los límites que, por supuesto, no se pueden traspasar nunca, entendiendo que el dolor es muy traicionero. Sí, mucho. ¿Por dónde van las pesquisas? Pues, por desgracia, yo no pude entrar desde el principio en el caso, cosa que me hubiera encantado. Pero, bueno, lo he cogido en una última instancia y, como bien ha podido comprobar, piden un sobresemito libre. Eso significa que no existe... ¿Esto qué significa? Por favor, explícanoslo a todos. Que no existe nada de pruebas, no existe nada que hacer, que es totalmente inocente. Existe el provisional, que es a falta de pruebas, en un momento posterior puedes aportar algo más, entonces se reabre el caso. En este caso, no. En este caso dicen sobresemito libre para que no haya nada más que aportar. Pero yo aquí veo claramente, ya es opinión de jurista, yo veo un asesinato con concurrencia de culpas, que no estoy señalando a nadie, pero hay varias personas que actúan, interactúan entre ellas y ocurre como consecuencia la muerte de Josito. El corte del cuello, si se ve bien, y según el informe de Luis Duque, criminalista, es provocado, producido por una persona de gran envergadura, pudiera ser malaguita, supuestamente, y le clava de esta manera, así, por la parte de atrás. O sea, de manera horizontal. Por la parte de atrás, se agarra por atrás y es alguien alto que le coge. Sí, durante esa pelea, obviamente yo hago mis pesquisas, me imagino lo que ocurre, que lo hemos narrado, al suelo, está reducido abajo, incluso le tienen que pedir a la policía que le quiten los grilletes cuando vienen a reanimarle. Le reaniman, ya estaba ahí muerto, con perdón, Ana, perdón, luego le llevan al hospital, como bien han narrado, duró varios días. Pero sí que es verdad que está Vanessa, Vanessa dice que no recuerda nada en la instrucción, que lo he leído, porque yo no estaba. Y hay contradicciones, tanto en una primera declaración de Vanessa como en una segunda declaración. Es más, ella en ocasiones dice que es cosa del pasado, que ella del pasado no se acuerda, pero lo que sí hay son enormes contradicciones. Sí, porque de hecho en otro programa manifestó a un periodista que se acordaba de todo perfectamente y que sí, que había sido así de esa manera. Me llama la atención, Serafín, José, me llama poderosamente la atención que estos dos individuos se hayan ido de rositas. No sé, a lo mejor yo tengo una enorme ingenuidad, solamente hago un análisis literario de todo esto, pero me llama poderosamente la atención que el malaguita y Vanessa... Para mi opinión, como jurista... Sí, sí, estoy buscando la opinión como jurista. Hay una concurrencia de compas, hay un concurso de voluntades, participación moral, yo diría que hasta mutuo acuerdo y hasta reparto de tareas. Esos son todos los requisitos del elemento del tipo de injusto de la autoría o participación criminal. Yo no voy a decir, yo no voy a hablar la palabra de asesinos, no lo voy a decir, pero que esto repugna por su propia esencia en el fondo del asunto, absolutamente. Y no entiendo cómo puede haberse dictado, y lo digo con toda claridad y con toda valentía, un auto de sobreseguimiento libre ante un asunto que para mí está muy oscuro, turbio y absolutamente extraño. Veo a Serafín, Giraldo, tomando notas, moviendo la cabeza y respirando hondo. Es difícil, vamos a ver, para mí es más importante el dolor del familiar que mi opinión. Y como es más importante el dolor del familiar que mi opinión, yo la verdad, lo digo públicamente, me gustaría tener a la letrada o a mi compañero. Para mí es muy difícil que esté el familiar aquí para poder hablar. Sí que, sencillamente, decir que evidentemente hay un juez que ha exonerado de culpa a esos policías. Yo me quiero poner, no quisiera tampoco ser el abogado del diablo aquí. No te preocupes, que no asumes este papel aquí. Me pongo en el lugar de los policías que puedan estar viendo este programa y realmente si un juez ha dicho que son inocentes, es muy difícil también ponerse en ese lugar. Que estén con su mujer, que estén con sus hijos, viendo este programa y estas dudas, cuando un juez ya ha dicho que no, es difícil para ellos también. Y también son inocentes Vanessa y el Malaguita. No, pero es que Vanessa y el Malaguita, desde luego, que participaron en los hechos y creo que tienen una condena, ¿no? No, no, no. Es que no, no, es que este es el problema. O sea, por eso estoy muy sorprendida. No se han podido hacer las cosas peor. No quieren seguir. Por Dios. Es que no están libres. Entonces aquí... Por eso hemos pasado estas imágenes en exclusiva. Algo ha fallado entonces. Por eso hemos escuchado a Vanessa. No tenía yo intención, en modo alguno, escuchar la perorata de vocablos altisonantes de esta individua, si no fuera porque tengo un interés. Pues entonces... Y mi interés informativo es decir, que si fue, tuvo un corte en el cuello, si fue apaleado y si fue arrojado por un balcón hasta el suelo con independencia, de que luego llegara la policía y desde luego en una proporcionalidad cuestionable utilizaran la pistola Taser, desde luego no quita y no impide y no quiero que a nadie se le vaya de la cabeza que aquí hay dos individuos que estaban en una casa, que cortaron el cuello a un tío, que lo apalearon y que lo tiraron. Más clara no puede ser. Pero no solamente eso. Es que le acusan de robo. Todavía. Sí, encima. Es que le acusan de robo a Josito. Y no solamente eso, sino que con un trozo de musgo en la mano dicen que es un cuchillo. Claro, por eso su tía además lo subrayaba. Es una locura. Importantísimo porque hay datos que desde luego... Es una locura. Es todo tan escalofriante que hay datos que de pronto se quedan en la despensa. Uno es esto y otro es efectivamente que entró a robar cuando evidentemente... Estaba en su casa. Estaba en su casa. 150 euros. Si yo no estoy equivocada. Muy bien, sí. ¿Verdad? 150 euros pagaba Josito por habitar una habitación con la pareja, entiendo. Es decir, que vivirían los tres allí. Esto es una composición que yo me estoy haciendo. Por eso, perdón, cuando, cuando Ana decía, cuando llega la policía, él piensa que son amigos. Y que le van a proteger. Permítanme la ingenuidad, ¿no? Él piensa que, porque claro, han llamado a la policía, pero lo han llamado alertando de un robo. El robo que, naturalmente, no tiene lugar en ningún momento. O sea, que va a robar en su propia casa. Tenemos una persona que está en el suelo, arrojado desde un balcón, con el cuello cortado y apaleado. Y ensangrentado. Y la tenía que haber socorrido. Y ensangrentado, claro. Y va a pedir ayuda. De hecho, se dirige a la policía a pedir ayuda. En sus últimas palabras, ¿no? Son de petición de auxilio. A auxilio le propinan dos dardos en el corazón, uno en el pulmón, uno en el testículo y otro en la pierna derecha. Entonces, ¿cómo esos agentes de policía cogen sus armas y utilizan las armas contra Josito, que era el que sale herido? Pidiendo auxilio y socorro. Y el otro pegándole con un palo de mocho. ¿Dónde están las memorias de la pistola Táser? Porque no aparecen. ¿Dónde están las memorias de la pistola Táser? ¿Dónde están las descargas que le dieron a Josito? Más luego cuatro dardos que tenía más por la espalda. ¿Dónde están esas memorias? Esas memorias tienen que ser dadas inmediatamente al cuerpo de la policía judicial. Pero no se dieron. Se han pedido, no se han dado. ¿Que han desaparecido? Vamos a ver. ¿Que han desaparecido? ¿Han desplomado? Cuando es una cosa que lleva un software, que lo graba todo. Y luego, aquí en el protocolo de Liria, es opcional llevar las cámaras. Ellos no enchufan las cámaras. Porque no les interesa ver lo que graban las cámaras. Y es opcional. ¿Por qué no graban? Esto es el protocolo de Liria. ¿Por qué no enchufaron las cámaras con la pistola Taser? No sé si existía esa obligatoriedad en ese momento. No lo sé. Si a finales de junio. Porque hasta donde sé, creo que la idea de llevar la cámara de policía, que muchas veces además tiene que ver con salvaguardar la integridad y las actuaciones policiales. En Policía Nacional es conjunta. Es decir, una vez que utilizas o que vas a utilizar el protocolo Taser, evidentemente tienes que accionar la cámara. Pues solamente podemos decir que... No solamente. Este es un caso sangrante. Y un caso que yo creo que nos han entristecido a todos. Y que... Ana, si puedes tener algo por seguro, es que tu dolor es compartido. Te puedo asegurar que tu dolor es compartido. Pero también, quiero decir, que también es misterioso. Mucho. Que también hay cosas que no cuadran. Que esto no solamente es la historia de una familia que tiene el alma hecha jirones. No. Que no casan. Aquí hay piezas que se me escapan. Aquí hay piezas que no casan en el puzzle. Así que, desde el compromiso que tiene este canal de televisión con la verdad, solo puedo deciros que vamos a estar aquí. Que vamos a seguir de cerca. Muchas gracias. Que yo estoy con José Martínez. Que hay que llegar... Hasta el final. Hasta el final. Y como él dice, si fuera mi hijo yo llegaría a donde fuera. Pues que vamos a tener que llegar a Europa. Pues vamos a que se llegue donde se tenga que llegar. Desde luego, nosotros estaremos aquí y seguiremos trabajando por la verdad y abriendo el canal, las televisiones y el interés de todos los españoles de bien que nos están viendo en estos momentos. Porque a veces la televisión tiene poder y siempre ese es el poder más digno que pueda tener la televisión. Trabajar por la verdad y ayudar al inocente. Muchas gracias, querida mía. Me gustaría darte un enorme abrazo. Lo haré próximamente. Nosotros, así es la televisión como la vida, vamos a continuar con otros casos. Hemos querido dar más tiempo a Josito, del que teníamos previsto, porque desde luego lo merece. Insisto, aquí vamos a continuar. Agradezco enormemente a la dirección y a ti. Os lo agradezco enormemente. El agradecimiento es nuestro. Nosotros con la verdad. Gracias. Muchísimas gracias, querida mía. Gracias por haberme invitado. Gracias, Serafín. Un placer. Gracias, José Luis. Y a mi guerrera. Pues, continuamos luchando. Pues nada. Bueno, quizá hay que despedirse de los mejores, de los telespectadores. Sí, pues, muchas gracias. Y espero que todo en línea, porque lo he pasado por todos los sitios, esté viendo Distrito TV, la huella del crimen. Lo he pasado por todos los sitios, por Colombia, Argentina, por todos los sitios que hoy se hacía el programa de Josito. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a publicidad. Después vamos a dar un corte de tercio. Y nos vamos con un crimen de película. ¡Gracias! 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 Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bullseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bullseguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Estamos asistiendo a Ana porque se ha desplomado. Creo que ha sido un programa muy duro, muy impactante. Quizá ella ha verbalizado muchas cosas y la verdad es que tremendo su estado. Yo espero que le haya venido bien porque si no voy a sentirme muy culpable. No, no, no. Espero que le haya venido bien. Le ha venido muy bien y os lo agradezco en el alma. El duelo que ella tiene ahora, ¿no? Ana Isabel Peña se queda con nosotros. Ella es abogada, Serafín, Giraldo, que también andamos de culpa al culpa en el día de hoy. Es que somos gente muy sentida. No solamente contamos cosas, nosotros también las sentimos. Y continúa también con nosotros José Martínez Ferris. Bueno, hoy en estos momentos nos vamos a desplazar. Si estábamos en el sur, nos iremos para el norte. Les quiero hablar de un crimen que perfectamente podríamos decir. Que es un crimen de película o quizá, para ser más afortunados con el lenguaje, es un crimen digno de una serie de televisión. Es Rosa Peral y el asesinato de la Guardia Urbana. La Audiencia de Barcelona ha condenado a la acusada Rosa Peral a 25 años de prisión y al acusado Albert López A20, en el caso conocido como crimen de la Guardia Urbana, por el asesinato de Pedro, también agente de la policía barcelonesa. En la sentencia publicada este miércoles, el magistrado Enrique Rovira ha condenado a ambos acusados por un delito de asesinato con alevosía, tal y como consideró el jurado, y aprecia en el caso de Peral el agravante de parentesco. El jurado declaró el lunes 23 de marzo a ambos acusados culpables de asesinato con alevosía, con ocho votos a favor en el caso de Peral y siete en el de López, por el crimen que ocurrió la noche del 1 de mayo de 2017. Un suceso y un crimen que sin ninguna duda impactó a la sociedad española, no solamente por la crueldad que conlleva, sino también por el misterio. Y bueno, porque en realidad, no sé qué opinarán nuestros invitados, pero tiene mucho de folletín esta historia. Tenemos todo, tenemos amantes, tenemos traiciones, y sobre todo tenemos el sálvese quien pueda, Serafín Girauta, por favor, Giraldo, perdón, por favor, podrías situarnos un poco esta historia que yo catalogo, pues esto de folletín. Sí, hace 25 años, tienen 25 años de prisión y es una sentencia que ya estaba dada y un caso que estaba cerrado. ¿Qué es lo que ha abierto otra vez esto la opinión pública? Pues una serie. ¿Cuál es el problema de esta serie? Pues en principio que parece, parece que falta un poco de respeto. Incluso la propia Rosa empieza con un estrictis, esta serie empieza con un estrictis de la propia Rosa y esto parece que es mentira. Ella no se dedicaba a hacer estrictis, ella puede ser una asesina, una asesina sentenciada, pero desde luego no se dedicaba a eso. ¿Cuál es el problema? Dos. En primer lugar, que tiene tres hijas. Que tiene tres hijas y pueden verse afectadas por esta serie, sobre todo cuando el tratamiento a su madre es precisamente el de una asesina, que no digo que no lo sea, digo que además con criterios morales o éticos que se introducen en la serie y que no tienen por qué ver sus hijas. Es una serie de Netflix, lo habíamos comentado al inicio del programa, habíamos situado a todos nuestros telespectadores sobre este caso y habíamos dado estos datos, pero bueno, por si acaso han llegado ustedes, se han incorporado después y no sabían muy bien de qué iba. Estamos muy impactados con lo que hemos vivido esta tarde, esta tarde noche en este plató y probablemente hemos olvidado que lo habíamos dicho al principio y lo retomamos ahora. Recordamos la importancia de que este caso es ahora la mujer del momento, esta mujer que efectivamente será una asesina, pero bueno, que desde luego han atribuido a su vida aspectos que nada tiene que ver, pero sí que está relacionado con una serie de enorme interés. Creo que es lo más visto en Netflix, en España, una cosa bárbara que es, además Úrsula Corberó, la maravillosa. Úrsula Corberó, verdad, ha dado vida a Rosa Peral, simplemente por emplazarles a ustedes, no vaya a ser que estuvieran perdiendo cómodo. Por lo tanto, en primer lugar, el problema para sus hijas, hay criterios morales, hay aspectos morales éticos de su madre dentro de esta serie que no tienen en principio por qué soportar, porque son personas que no son conocidas, aparte que salen con otros nombres en la serie, pero evidentemente puede ser reconocida por familiares o amigos, hablo de sus hijas. Y en segundo lugar, hay un problema de expedientes disciplinarios y son expedientes disciplinarios que se le han abierto a la propia Rosa en la cárcel. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque hay unas videollamadas que al parecer no han sido autorizadas. En la cárcel se tiene libertad de expresión, pero hay que autorizarla. Y por lo visto, estas videollamadas no han sido autorizadas. Y en segundo lugar, ¿ha cobrado o no ha cobrado? Porque si ha cobrado, evidentemente, también tiene un expediente disciplinario dentro de la cárcel. No puede cobrar, no puede ejercer una labor laboral, un trabajo sin previo aviso o sin una autorización. Por tanto, estos son los dos aspectos conflictivos. Si concurren estos dos aspectos... Correcto. En primer lugar, el problema ético o moral, la presentación de esta mujer a nivel ético, a nivel moral, de cara a sus hijas, de cara a su familia. Y en segundo lugar, aspectos disciplinarios dentro de la propia cárcel. Han intentado hundirme, dice Rosa Peral como titular de una de las noticias que hemos podido ver últimamente en cualquier diario. Han intentado hundirme, explicaba, ¿no? Condenada por el crimen de la Guardia Urbana, absolutamente vinculado y relacionado con el asunto que nos diseccionaba nuestro invitado, Serafín Giraldo. ¿Qué análisis hace José Martínez Párez? Bueno, yo voy a remarcar, especialmente porque ya mi compañero lo ha dicho casi todo, yo voy a remarcar sobre la personalidad psicopática, desde el punto de vista criminológico, de este personaje. Evidentemente, para mi opinión... Un personaje que recordamos, si me permite, claro, más o menos todo el mundo conoce qué sucedió, ¿verdad?, con este caso de la Guardia Urbana. Se trata de una... ella tenía una pareja que termina asesinando, parece ser que en connivencia con su amante, y después terminan abofetadas tanto el amante como ella, porque naturalmente cada uno quiere culpar al otro y a cuál la diría más gorda. El caso es que más de 20 años le han caído a Rosa. Por eso decía anteriormente... 25 años, como ha dicho mi compañero. Efectivamente. Por eso decía que tiene un poco de todo, ¿no?, que tiene los amantes, las peleas, la indisciplina, y tres hijas, efectivamente, que también estaban, al parecer, en el escenario cuando tiene lugar el crimen. Y ahora vuelven otra vez a sufrir una nueva victimización, porque no dejan de estar en la picota otra vez. Sí, había yo arrebatado... Bueno, no, 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 no. Con mucho amor la palabra a José Martínez. No, 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 para nada. Aquí hay una historia rocambolesca con un triángulo entre Pedro Rodríguez, que es su pareja, junto al amante, Álvaro Rodríguez. Obviamente, Pedro Rodríguez es el al que le pegan fuego en el maletero del coche. Entonces, yo lo que quiero remarcar... Es la víctima. La víctima, efectivamente. Lo que quiero remarcar es la personalidad psicopática de esta mujer. Evidentemente, tenemos una psicópata anética, dentro del punto de vista criminológico. La palabra anética es el más perverso de todos los psicópatas. Porque el psicópata, no hay que olvidar, que no es un enfermo mental. Es una persona que tiene un trastorno de personalidad al mal. O sea, es un perverso. Evidentemente, carece de conciencia, carece de empatía, carece de asertividad. Y, sobre todo, son grandes narcisistas. Además, aparte de un narcisismo enfermo que tiene esta persona, es una gran manipuladora. Porque nos llama la atención que, durante la vista del juicio, le echaba la culpa del asesinato a su ex marido, curiosamente. El personaje este. Y, brevemente, decir que ese afán de protagonismo y de personalismo que tienen los psicópatas, que quieren ser el muerto en el entierro, el novio en la boda y el niño en el bautizo, es, como bien decía mi compañero, por lo que hace una serie de videoconferencias, que, según el protocolo del régimen disciplinario de la ley general penitenciaria, tienen que ser autorizadas por escrito. Y, evidentemente, de forma subresticia las hace para provocar su inocencia, decir, como tú muy bien has dicho, que la habían hundido, y que el juicio fue absolutamente mediatizado y que, cuando entró en el juicio, pues ya estaba de antemano condenada y que, en absoluto, se respetó su presunción de inocencia. Fruto todo de su manipulación y de su mente pervertida. Confirmamos, efectivamente, esas penas de 20 y de 25 años de cárcel por el crimen, 25 a ella y, efectivamente, 20 a su amante, que ahí me habían bailado los datos. Bueno, desde la visión más femenina de esta mesa, Ana Isabel, supongo que ha seguido con interés este caso. Pues, si te soy sincera, no. Y, realmente, ahora mismo me estoy enterando de cosas al ver la serie, porque he visto un poquito la serie por encima. Yo creía que tenía una hija y ahora resulta que son tres. Son tres, son tres. Que han estado tanto en el momento, porque ahora vamos a recordar circunstancias en las que ella dice que tenía que esconderse del amante. Mientras que estaban en el chalet de Vilanova y la Yeltrú. Si no estoy equivocada. Y tanto aparecen las hijas en ese momento como ahora, como bien subrayaba. Pero a mí me encantaría hacer mención aquí mismo, bueno, y como he hecho en otras ocasiones, la importancia que tienen los medios de comunicación en los juicios de tribunal de jurado y los juicios mediáticos, los juicios en paralelo que se hace. Es muy importante porque, como ella ha dicho, sea inocente o sea culpable, ya entraba juzgada por todo lo que se había dicho. Y esto lo he vivido yo en mis propias carnes. Sí, pero esa posteriori, disculpadme, porque en este caso no estamos hablando de una serie o de unas entrevistas pre-sentencia, sino que todo lo que estamos planteando es a posteriori. Bueno, y yo decía que era la mujer del momento, porque en estos momentos, valga la redundancia del término, podemos encontrar su nombre en todos los periódicos de esta semana. Es decir que es verdad que los medios de comunicación tienen un enorme impacto, pero en esta ocasión es a posteriori, no es a priori. No, incluso antes. Antes ella dice que ya entró juzgada. Yo lo he vivido en primera persona, no juzgada, obviamente, sino como abogada. Como letrada, claro. Y es impresionante la visión que se da de los medios de comunicación a lo que es la verdad y sobre todo la importancia de los tribunales de jurado que en España de verdad estoy harta de decir que no funcionan. No funcionan. Y los casos más graves siempre son juzgados por tribunales de jurado que realmente deberían ser modificados. Seracín, por favor. Aquí sí que quisiera decir o hablar de policías asesinos. Hace seis años, la imagen policial quedó evidentemente por los suelos. Porque hace seis años dos policías asesinaron a otro policía, en este caso a la pareja de la asesina de Rosa. A mí lo que me llamó la atención es, sobre todo, lo mal que lo hicieron. Porque a los policías... Mucha puzas, mucha puzas. Correcto. Se nos supone que de criminalística conocemos algo, sabemos cómo ocultar mínimamente, pero es que aquí no. Se vio clara la autoría dónde se produjeron los hechos, que fue en el propio domicilio, cómo trasladaron el cadáver. En Vilanova y la Yeltrú, en este chalet. Cómo trasladaron el cadáver, cómo quemaron el cadáver. ¿Qué pensaban? Además, los posicionamientos del móvil no se preocuparon de los posicionamientos del móvil. Bueno, él dijo, qué curioso... Y luego se acusaron unos a otros. Parece ser que él dijo en el posicionamiento que se había dejado allí el teléfono. Sí, claro. Sí, pero vamos, que él no había estado. Que no había estado allí, pero que estaba el teléfono. Pero bueno, que se lo había olvidado, olvidado. Correcto. Y cómo condujeron el cadáver con su propio coche. La verdad es que es increíble que unos policías tan burdos sean un crimen tan burdo. Lo único es eso, quizás el crimen pasional. Porque realmente es eso. Porque realmente, ¿qué motivó todo esto? Pues los cuernos motivó un poco la pasión, motivó un poco las relaciones dobles. Porque tenía relación con su pareja y con su amante. Y en un momento dado, pues tenía que morir uno de los dos. Y al final, pues murió la que... Eres un gran guionista de televisión, ¿eh? Era su pareja. La siguiente la hace el que es... Eres un gran guionista, eres un gran titular. Alguien tenía que morir. Realmente sí, realmente sí. Porque era tóxica esa relación. Era tóxica esa relación. ¿Qué tipo de relación mantenían, José? ¿Tienes algún dato? Sí, bueno, era un... Como dice mi compañero, era un trío diabólico. Era un trío rocambolesco. De tal manera, desde el punto de vista... Ellos muy violentos también. Absolutamente. De punto de vista criminológico, yo quiero aquí dejar muy claro que el crimen perfecto, para mi opinión, no existe. Por una razón obvia. Porque el ser humano no somos perfectos y siempre vamos a dejar alguna amiguita que nos va a incriminar. En este caso son las dos conversaciones telefónicas de ocho minutos cada una. Es que dejaron todo. Es que en este caso no es... Dejaron todo. Y luego, bueno, las pruebas de ADN, el maletero, el incendio... O sea, fue un chapucero. Como bien dice mi compañero, con buen criterio, se supone que los policías tenemos unos conocimientos de policía científica y unos conocimientos de investigación. Pero evidentemente vemos que esa relación tóxica, que muy bien ha dicho Serafín, te onubila el entendimiento y ya no razonas. Y luego la traición de uno a otro. Sí, vamos con la traición porque en una secuencia, ¿no? Este crimen de película creo que tiene un tramo fundamental para mí que es precisamente este. La historia de una traición. Correcto. En definitiva, parece que pactaron como había sido y demás y luego pues se acusaron el uno al otro. Al final... Hay que ser tontos. Yo creo... De verdad, ¿eh? Yo creo que es realmente para mí, cumple con todo el prototipo de un crimen pasional. Un crimen pasional es aquel crimen en el cual nunca sabes lo que va a pasar. Nunca sabes lo que va a pasar y todo lo que haces, lo haces mal. ¿Por qué? Porque es pasión lo que te motiva, lo que te lleva. No es el odio o no es el deseo de acabar con la vida de alguien. La planificación a la hora de acabar con la vida de alguien. No, en el crimen pasional, oye, mira, lo tengo que matar porque me estorba. Me estorba y lo mato. Y luego pienso cómo oculto el cadáver. Y ese es el problema. Claro, pero lo que está claro es que llama poderosamente la atención, ¿no? Porque si nos imaginamos que alguien... Alguien tiene que morir, ¿no? Como decía, será fin, discúlpenos que pongamos una nota de humor a todo esto, ¿no? Llevamos una tarde muy dura. Pero mucho amor entre los individuos no había. Es decir, si yo amo a alguien, no puedo traicionarlo. Son relaciones tóxicas lo que había. Habría cualquier cosa menos amor, ¿no? Sí. En esta relación. Yo aquí además me planteo la circunstancia de que ellos mismos eran policías. Y pregunto abiertamente. Quizás se sentían más protegidos y creían que no se les iba a pillar por el hecho de ser policías. Que no digo que lo piense todo el mundo. Ni todos los policías sean iguales, por favor. Que no se me malinterprete ahora a mí. Pero... O sea, como una idea de ellos. Como yo soy policía, no me van a pillar. No por responsabilidad corporativa. Yo creo que es igual a la ley. Yo creo, si me permites, que no eso nos convierte en humanos. Es que somos un reflejo de la sociedad. No somos muy diferentes a lo que hay en la sociedad. Y lo digo así, no somos muy diferentes. Sé que también sois delincuentes. Claro que somos delincuentes. Por eso hay una unidad específica dentro de la policía que nos investiga a nosotros mismos. Por eso. Entonces somos un reflejo de la sociedad. Y yo creo que está, en este caso, esa parte más oscura, esa parte más delincuencial de la sociedad, se ha visto reflejado en estos tres policías, esta guardia urbana, en estos tres policías locales, municipales de Barcelona. Me gusta llamarlos municipales y no guardia urbana. Pero, en definitiva, es eso. Es esa parte delincuencial que también, por desgracia, existe en todas las instituciones. Somos un reflejo de la sociedad y eso no lo voy a negar. Además, el narcisista piensa que nunca le van a detener. Esto me recuerda un poco, por similitud, a buscar al tonto útil como el tema del asesinato de los marqueses de Urquijo, con Escobedo. Que vamos a hablar, me alegra que proponga usted este asunto, porque está planteado ya. Con el tonto útil, que luego, entre comillas, se horcó en la prisión, cosa que, evidentemente, no me creo. Y yo creo que en la prisión fue un asesinato por encargo, lo digo así de claro. Eso lo digo yo, basado en la libertad de expresión. Lo del asesinato de los marqueses de Urquijo, que, evidentemente, buscaron al tonto útil, al pobre Escobedo, cuando, evidentemente, había una relación tóxica con el americano y la hija de los marqueses. Todo por intereses espúreos y, evidentemente, económicos. Y don José, si me permite, pondría y echaría carta, y aquí traeríamos también una entrevista, en este caso, la que le realizaría el loco de la colina, o sea, por traerlo todo. Pero no es materia de este programa. Lo que pasa es que se cumple aniversario más o menos redondo. Y hemos pensado hacer un especial, que teníamos previsto otro, pero me parece que lo vamos a ubicar en el próximo jueves, ya que estamos abriendo boca. No sé qué les parece a ustedes. Me parecería interesante. Era el 4 de mayo de 2017, cuando aparece en el pantano de Fox ese coche con el cadáver calcinado. Y, a partir de este momento, son acusaciones que se cruzan. Pero hay una carta. A todo esto hay una carta, que es la carta de la mujer del exmarido. Sí. Aquí hay una importante. La verdad es que sí. Esto merece una serie de Netflix. Merece una serie de Netflix. Yo si analizo, ya analizo muy bien la personalidad de Rosa, pero del coautor de los hechos, de Albert López, también había dejado un poco matices de lo que podía ser. Era una persona, un policía, demasiado agresivo en la calle. De hecho, había tenido problemas cuando identificaba a las personas, con gente que vendían el Tom Manta. Era una persona excesivamente, no, es una persona excesivamente agresiva. Estaba ya investigado dentro de la policía por actuaciones policiales violentas. Por tanto, aquí se ha dado un caldo de cultivo. Digamos que esa relación tóxica entre tres personas dentro de una habitación sobra una. Y, desgraciadamente, sobró la pareja de Rosa. El juicio tremendo, un millón de condenados también, 20, 25 años respectivamente, 25 para ella, 20 para su amante, pagar costas más un millón de euros, que yo no sé si será fin hacia sí, como diciendo. Y el jurado decirle que constó, poca broma, la serie 26 sesiones, el 3 de febrero de marzo de 2020, y la intervención de 57 testigos, 38 peritos y 15 forenses. Fue un juicio en condiciones. Y además, con muchas pruebas... Un juicio con enjunio. Efectivamente, pasaron muchos testigos, se hicieron muchas pruebas, por eso dije, precisamente, cuando es un juicio tan largo, perdóname, pero te lo digo desde un punto de vista policial, es que la policía ha hecho muy bien su trabajo. Cuando se presentan demasiados testigos, cuando se presentan... No me pinches, Serafín, no me pinches. En los últimos minutos del programa, por favor... Bueno, está bien hacer un... ¿Cómo se llama? El círculo abierto, ¿no? Terminar como hemos empezado, pero yo creo que no, porque hoy ha sido un programa realmente de alta tensión. ¿Cómo te has planteado alguna vez llevar la defensa de una mujer como esta, como Rosa Peral? Yo no es que me plantees si tengo que defender a alguien, lo hago, pero no por cuestiones morales o de trabajo, es que es mi deber, es el deber, por el deber kantiano. Entonces, si me planteara cómo es cada persona para llevarlo, no podría llevar a nadie, es como un médico, no curaría a nadie. Tomando las palabras de nuestra letrada, cuando decía, cómo impactan las entrevistas, los medios de comunicación, en determinadas sentencias que son a priori, yo ahora quisiera darle la vuelta, pero retomando sus palabras, ¿cómo puede afectar a posteriori, claro, la vida de ella como reclusa, tanto la serie de Netflix como las entrevistas que se están dando, como toda la que se está organizando? Porque supongo que son 25 años, pero a lo mejor se puede recuperar el caso, si puede tener reducción de condena, si puede, no tengo ni idea. Ella está bastante enfadada con la serie, además dice que efectivamente no ha ganado ningún dinero, lo único que le ha traído a la serie es perjuicio para ella y para sus hijas. Está enfadada, pero hay algo que a mí me llama la atención, no sé si... Muy rápido, que nos vamos. Sí, coincidiréis que muchos de estos criminales que tienen tantos años de cárcel, muchas veces lo que hacen es tratar de llamar la atención para seguir vivos. Pasó en el caso Bretón y quizás sea también este el caso. Pues del caso Bretón también nos vamos a ocupar en la huella del crimen, porque aquí, en esta temporada, ya les digo yo que no nos va a faltar de nada. Muchísimas gracias a Inés Abel Peña, abogada letrada del caso Josito, que ha centrado nuestro interés y en nuestro corazón. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz del H50. Muchísimas gracias por acompañarnos. José Martínez Ferris, inspector, jefe honorario, cuerpo nacional de policía y criminólogo. Yo me voy a prender el resto de todo el currículo. Muchísimas gracias por acompañarnos nosotros. Hasta aquí hemos llegado. Respiren, que ha sido duro. Hasta mañana. Volvemos. ¡Gracias!